Estamos ubicados en Godecruz, concretamente en calle Necochea. Aquí pasa calle Necochea y Pellegrini. A mis espaldas se ha producido este accidente que observan en imágenes, que ha sido bastante impresionante en cuanto a la imagen. Se ha cortado toda la calzada sobre calle, justamente, Pellegrini, con dirección siempre hablando hacia el este. En este lugar, ¿qué fue lo que sucedió? El vehículo blanco se dirigía con dirección hacia el este, pierde el control del vehículo, el conductor termina colisionando contra el auto que está contra el árbol, que estaba estacionado. Lo arrastró unos metros y terminó colisionando el árbol, el vehículo gris, que observan también en imágenes. ¿Cómo están las personas? ¿Están bien en cuanto a su estado de salud? Llevamos tranquilidad para aquellas personas que puedan estar observando, se encuentran en buen estado de salud. Están esperando la ambulancia, obviamente, por los fuertes golpes que han recibido, pero se encuentran en buen estado de salud. La alcoholemia, cero gramos. Para tenerlo en cuenta, el conductor no iba alcoholizado, pero sí perdió el control. No saben tampoco si fue tocado por otro vehículo. Bueno, esto se investigará. Lo cierto es que pierde el control, termina impactando contra el vehículo que está estacionado. ¿Cómo está esta esquina? Realmente complicada en cuanto al tránsito. Lo decimos para aquellas personas que por allí pasen por el lugar, habitualmente, que sepan que en Necocha y Pellegrini, está cortado el tránsito a 100 metros sobre calle Pellegrini por este accidente que acaba de ocurrir. Están esperando que llegue la ambulancia. Bueno, impresionante, Pablo. La verdad que la imagen es impactante. Entendemos entonces que no hay lesionados graves, pero uno se encuentra con esta imagen y es fuerte. Pablo, esperemos que puedan rápidamente evacuar la zona, o liberarla, mejor dicho, para decirlo correctamente. y celebramos, en todo caso, que producto de este impacto no haya víctimas o no haya, al menos, lesiones graves que lamentar. Gracias, Pablo. A usted de esta, no, hasta enseguida. Muy bien, gracias, Pablo.